El Perico De mi novia me estoy un lepido, ella dice está el perico De mi novia me estoy un lepido, ella dice está el perico Pero un perico celoso y también es muy chismoso Pero un perico celoso y también es muy chismoso Perico chismoso te pone celoso porque yo a mi novia la voy a besar Perico chismoso te pone celoso porque yo a mi novia la voy a besar Saludos para Don Lalo, Ramiro, Miguel y toda la familia Montes Allá en el Valle de Chalco, México La pura lumbre Perico chismoso te pone celoso porque sabes bien que mi novia me ama Perico chismoso te quedas con gana porque con mi novia me voy a la cama ¡Guerra a cama! ¡Guerra a cama!